Bueno, insuficiencia cardíaca, para llegar a insuficiencia cardíaca tienes que haber pasado por todas las enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son las causas? La primera causa es cardiopatía isquémica, la segunda causa es hipertensión y la tercera causa es valvulopatía. Chicos, ustedes cuando presenten sus casos de pacientes con insuficiencia cardíaca, ustedes no dicen izquierda o derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque el 80% es izquierda, entonces se sobreentiende que estás hablando de izquierda. ¿Y la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha cuál es? Izquierda. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se presentaría? Como global. Entonces, cuando tú me dices insuficiencia cardíaca derecha en una presentación de pacientes, es porque probablemente es una derecha pura, ¿no? Entonces, nunca hables de insuficiencia cardíaca derecha a menos de que sea una derecha pura, ¿ya? Entonces, la mayoría, ¿qué es? Insuficiencia cardíaca. Así de sencillo. Otro detalle importante es la si es sistólica o si es diastólica. La mayoría, 80% son sistólicas, por eso es que se sobreentiende. Pero un 20% serán diastólicas, ¿ok? Este dato es importante, sobre todo con la fracción de eyección. Tú sabes que la fracción de eyección es una proporción. Por ejemplo, mira este corazón. Un corazón normal se llena con 120 mililitros. Entonces, al final de la tele diástole, que es el llenado final, tele, final, diástole, de esto se contrae y bota 70. Se queda 50. ¿Cuál es la fracción de eyección? Tienes que dividir lo que botaste entre lo que había. La fracción de eyección normal, chicos, está entre 55% y 80%. ¿Ok? Cuando baje de 55 le decimos fracción baja. Entonces, chicos, ¿qué pasaría en una sistólica? En una sistólica generalmente la fracción es disminuida. Pero si ocurriría una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿qué vamos a ver? En la diastólica, ¿qué es lo que encontramos? El corazón está muy hipertrófico, por X causas. Miocardiopatía hipertrófica, hipertensión, cualquier cosa. Y vamos a ver que, mira, no se llena bien, mira. Se llena, ponte, con 30. Con 50, con 50, porque veas el ejemplo. Se llena con 50 y bota 30. Si tú divides 30 entre 50, ¿pasaste o no el 50%? Por supuesto, doctor. O sea, es una fracción de eyección probablemente normal. ¿Pero cuánto has botado? 30. Y esto es insuficiente para el resto del cuerpo. Por lo tanto, hace insuficiencia cardíaca. Pero será con fracción de eyección normal. Eso es típico de las diastólicas en las que hacen hipertrofia ventricular. ¿Ya? Para que recuerdes cómo diferenciar una y otra. Es importante recordar los criterios de Framingham, que son 8 criterios, no te olvides. Donde está la disnia paroxística nocturna, que es una de las más preguntadas. La injurgitación yugular. La cardiomegalia. Los estertores o crépitos. El edema agudo de pulmón. El tercer ruido. El galopa es el tercer ruido, el que te preguntaba. Y la presión venosa, en este caso yugular, mayor de 16. Que es lo más característico. Basta que haya dos criterios mayores, tú hablas de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el que más te preguntan a ti? La disnia paroxística, ¿no? La disnia paroxística. No te olvides entonces, tienes cavidad derecha y cavidad izquierda. Cuando falla la cavidad izquierda, ¿cuál es la clínica? Pulmonar, ¿no? Porque se llena de agua el pulmón. Cuando falla la derecha, ¿qué vas a encontrar? Falla de retorno venoso. O sea, puedes encontrar asitis abajo y edema de miembros inferiores. Y también podrías encontrar arriba también problemas. Pero como la sangre va más para abajo que para arriba, por gravedad, lo más frecuente es encontrar pacientes con asitis y con edema de miembros inferiores. ¿Ok? Cuando tú clasifiques la insuficiencia cardíaca, tienes dos formas de entenderla. Tienes el problema estructural y tienes el problema funcional. Doctor, cuando yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, yo me doy cuenta que aplico el Nija. Porque el Nija es reversible. O sea, un Nija 4 puede pasar a 3, un 3 a 2 y un 2 a 1. Por ejemplo, el paciente te dice que trabaja con las cajas, ¿te acuerdas? Doctor, yo la verdad que hago mi trabajo, sí, pero con extenuantes causas generalmente ahí sí me canso. Pero mi día a día no me canso nada. O sea, yo hago mi chamba normal, pero si ya me exige un poco ahí me puedo cansar. Nija 1. Pero hace su chamba normal, su día ordinario es normal. En Nija 2 hago mis cosas pero me fatigo haciéndolas ya. La vida ordinaria es normal. Nija 3 hace menos de lo que normalmente hacía y se cansa y se mantiene en reposo. Nija 4, estando en reposo se fatiga. Si tú trabajas con los medicamentos, tú puedes llevarlo del Nija 4 al Nija 1. Pero el tratamiento, ¿cuál es? El tratamiento son tres cosas. El primer tratamiento es disminuirle a todos los pacientes el líquido. Porque todos tienden a retener líquido. El segundo es tratar la causa que lo originó. Si fue un coronario, revascularízale las arterias. Si fue un hipertenso, controla la presión. Si fue un valvular, cámbiale la válvula. ¿Sí? El segundo es la causa que llevó a la insuficiencia. Y el tercero va a ser fármacos que aumenten la sobrevida. Y puede ser fármacos o dispositivos mecánicos que aumenten la sobrevida. ¿Ya? En la parte 1 del líquido, ¿qué le daré? Le daré furosemida. Con la furosemida, tú le calmas la molestia al pata. ¿Sí? Y de noche a la mañana, dice, hoy, ¿sabes qué? Ya me siento bien, hoy me puedo echar. Bacán, usted es lo máximo, doctor. El tema es que la furosemida no aumenta la sobrevida. Solamente calma los síntomas. ¿Ok? Luego, le trato la causa. Bueno, hay que revascularizar, hay que cambiar la válvula, hay que mejorar el tema de la hipertensión arterial, todo eso. Y el 3, tengo fármacos que aumentan la sobrevida. Tengo acá el beta bloqueante. Tengo los yecas y los arados. Y también tengo la espironolactona, que lo uso cuando la fracción de eyección es menor de 35. También tengo dispositivos mecánicos, que pueden ayudar en esta estapa. Son los dispositivos de asistencia ventricular. Dispositivos que van a hacer terapia puente. ¿Por qué? Porque la fracción de eyección va a ir bajando. Cuando la fracción de eyección es menor de 20, chicos, es trasplante cardíaco. Un trasplante cardíaco normalmente tiende a durar de 10 a 15 años. Bien cuidado. Un pulmonar, 15 años. ¿Sí? Incluso el pulmón un poquito menos que el corazón siempre. Pero de 10 a 15 los dos. Un riñón, 30 años bien curado. Y tú dices, ¿no? Ah, por 10 años, doctor. Oye, en 10 años, ¿cuántas cosas puedes hacer? Tú un año cambias tu vida. ¿Te das cuenta? Entonces, es la posibilidad. Pero para que espere, para que espere y no muera de muerte súbita, porque esa es la causa de muerte de la insuficiencia cardíaca, cuando la insuficiencia cardíaca baja de 35%, muere de muerte súbita. Para evitar eso están los dispositivos mecánicos, que comienzan a usarse con menos de 35% también. Y comienzan a ayudar que el paciente evite la muerte súbita. ¿Sí? Hasta que, hasta que llega un momento que ya se le hace algo. ¿Y sabes en qué caso se van a usar los dispositivos? Cuando no tienes forma ya de curar la causa. La coronaria ya la ha superado de coronarias. Ya la ha superado de válvula. Pucha, ya nada, el corazón ya está claudicante, ya no funciona, está dilatado, está dañadazo. Hay estructura dañada. Por eso existe esta clasificación. Estadios de falla cardíaca de manera estructural. Tú vas a ver que vamos a clasificar también la falla con A, B, C, D. Y la falla, al clasificarlo, es irreversible. O sea, no puedes pasar de un D a un C, no puedes pasar de un C a un B, ni un B a un A. Entonces, el corazón, aparte de su función que tú puedes mejorar con pastillas, estructuralmente, cuando ya llega a un estado D, ya no puedes mejorarlo así le hagas pastillas, así le calmes la causa que lo llevó. Ya no, ya. Ya el daño está en la estructura. Solamente te queda cambiarlo. ¿Ok? Niveles de D con fracción de adicción menor de 35 son los pacientes candidatos típicos a asistencia ventricular, que van a, en poco tiempo, terminar en un trasplante cardíaco. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienes que aprender y eso es lo que tienes que dominar. Muy bien, chicos. Es todo por la clase de hoy. Ahora te queda solamente repasar. Son muchas pepas, muchos datos. Lo más conveniente, chicos, es que mañana, antes de ir al internado, le des una leída rápida a los que has apuntado hoy día para fijar memoria a largo plazo. ¿Sí? Memoria hipocampal, memoria más hipocampal, más cortical, ¿no? Memoria a largo plazo. Entonces, acá tienes que fijarse, ¿ok? Tienes que fijar ese dato y durante la semana desarrollar todo lo que hemos hablado en el video de tutoría, ¿ya? Obligado todos tienen que haber escuchado su video de tutoría para que puedan entender toda la estrategia de la preparación, ¿ya? Ya nos vemos ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!